hola qué sorpresa tenerlos nuevamente aquí con nosotros el día de hoy estaremos realizando una riquísima pizza de peperón y casera acompáñenme ahora comenzaremos agregando una cucharada de azúcar una cucharada de sal pero tiene que ir alrededor porque si lo agregamos en medio no se activará nuestra levadura y lo que queremos que se active nuestra levadura los 150 ml de agua tibia y nuestra levadura junto con un chorrito de aceite ahora procederemos a con una espátula o con algún utensilio que sea para remover yo estoy utilizando una cucharita de palo porque se me es más fácil ya hemos tenemos bien amasada nuestra masa como pueden ver no se nos adhiere a nuestra mano ahora lo que pasaremos es a reposarla en el mismo bol donde la preparamos y aquí la dejaremos por lo menos unos 15 20 minutos ya hemos dejado reposar nuestra masa durante 15 minutos nos tiene que quedar así ya no está más está lista para para estirarla la dividiré la dividiremos en dos tantos aquí tenemos una pasemos a estirar con nuestro rodillo ah ah ahora con un tenedor haremos huecos en nuestras masas para que se tenga una mejor opción ahora con tengo aquí pasta de tomate agregaremos nuestro queso mozzarella ahora con nuestro actor estrella el peperoni esto es un gusto mío de echarle champiñones pero al que no le gusta pues no le agrega y ahora ya hemos colocado bien nuestros cimentones agregaremos nuestro queso gratinado al gusto y como a mí me gusta muchísimo el queso pues le voy a agregar mucho ya aquí tengo precalentado mi horno lo había puesto a 220 grados por 30 minutos 30 minutos 35 nuestra pizza estará lista bueno ya ha estado 30 minutos nuestra pizza en el horno ya es hora de revisar a ver si está y ya está nuestra pizza como ahora es ya está 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 ya está